¡Órale! ¿Qué pasa? ¡Chutis de la red! ¿Cómo vais con Madrejas, Kaixo? Un unboxing nuevo, un unboxing sobre novedades de cómics y un... ¿qué más decir? Lo dicho, bien, pues aquí estamos, ¿no? En Dragon Comics, retransmitiendo desde directo a las 24 horas al día y esas cosas. ¿Zoplando? Lo dicho, vamos a empezar con unas novedades en cómic, que las tengo aquí, ahí la torrecigue. Y hoy va a haber dos unboxings, luego habrá otro, aunque haré como que, ah, no ha pasado nada y es otro día, que va a ser más de Merchant, para que no se me quede larguete. Entonces, vamos allá. Vamos a empezar con DVDs. DVDs, sí, nos viene una cosita que para los del 80 y el 90 os recordará mucho la 2, cuando ponían manga, o sea, anime, perdón. Y Selecta Vision ha decidido reeditar en un formato, la verdad, que bastante cuidado, remasterizado y todo. Slayers. Slayers, el mítico anime, Rina y Gaudi, se llamó aquí, que es un poco sobre brujería, hechizos, un sonen muy muy mítico, muy bueno. A mí me encantó, es una de las series que más cariño les guardo de aquella década. Y la verdad que un anime imprescindible para todos los amantes de ese mundo de rollo, como sé, Record of Love of War, Louie, el guerrero de las runas, toda esta textura que tenían los Bastards, toda esta textura que tenían los animes de antes, ¿no? Que tenía fantasía, aventura, brujería, acción. Slayers en una edición muy bonita, el Vox 1, porque Slayers se dividía en tres, digamos, temporadas, cada temporada con 26 episodios, y han editado el primero, eso por lo que a DVD se refiere. Y después, tanto en formato Blu-ray como en formato DVD, traemos la película 3 y 4, que ya sabéis, The One Piece, que ya sabéis que han empezado a editar en castellano, en todos los idiomas, en los que ha sido doblado, y por primera vez en castellano, las películas de One Piece, empezaron con la de Strong World y la de Z, luego pasaron a la 1 y la 2, luego salió la Golf, y ahora toca la 3 y la 4. La película 3, ahí tenéis la portadique y la contraportadique, y la película 4, la portadique y la contraportadique. Mira, ahí está chota. Tanto en formato Blu-ray como en formato DVD, para los que no tengáis un dispositivo Blu-ray, y los que tengáis dispositivo Blu-ray, ya sabéis que esos son retrocompatibles, o sea, sé que también podéis pillaros la de DVD. Y acabamos con lo que es el anime, y vamos a empezar con lo que es el cómic, papel. Comenzamos con Blaine, una reedición en formato Kazenban de Blaine, que también van a sacar de Biomega, el formato Kazenban. Una edición súper cuidada, que Blaine va a constar de 6 tomos, mientras que Biomega va a constar de 2, no, de un solo tomo, y lo que os digo, es un seinen, un manga para adultos, con tintes de cyberpunk. Cyberpunk es todo ese género futurista. Es muy difícil explicar lo que es cyberpunk, pero es todo ese metafilosófico, futurista... Hay gente que me va a echar la bronca porque no se definió muy bien lo que es cyberpunk, pero bueno, lo que decir de esta obra es que es una obra súper visual, con tintes tecnológicos y filosóficos, futurista, y la verdad que muy 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 dura. Es muy buena obra del autor Tsutomu Nihei, que lo que hace es, trabaja muy bien el género del cyberpunk y la ciencia ficción, y es para los amantes de todo ese mundo, como sueñan los androides con ovejas eléctricas, Brickrunner, o el Incal, o todo este tipo de obras, es una obra imprescindible que os va a encantar. Además en un formato muy 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 cuidado, y muy bonito. Primer volumen de la Master Edition, perdón, de Blame, y eso sería lo que creo que me ha llegado de manga esta vez. Vendrán más las novedades de manga más adelante. Continuamos con un poco de reposición de David Rubín, que es un autor que me encanta de la península, cosas como la ficción, éter, hotel abismo, que por cierto fue nominado a los 35º premios del Salón Internacional del Comic de Barcelona, y tiene un estilo de dibujo que siempre lo he dicho muy muy curioso, con tintes pop y el color es espectacular. En este caso traemos el libro 2 de El Héroe, que es un cómic, una interpretación, interpretación y interpretación de las 12 pruebas de Hércules. Y lo que os digo, el tipo de dibujo es muy curiosón, recuerda un poco a veces incluso a las supernenas, los ojos y así. Y el color, el color que utiliza David Rubín y las formas a mí me encantan. Lo que os digo, es una interpretación bastante sangrienta de las 12 pruebas de Hércules, el héroe, el libro 2, que con esto concluiría esta colección. Y por otra parte traemos el de reposición, una que leí y me gustó bastante, que es El Circo del Desaliento. En este caso en blanco y negro, ahí lo tenéis, y es un poco una obra poética, que en esta conviven superhéroes, animales antropomórficos, todo tipo de criaturas en busca del amor propio, ese amor perdido. Así que es una obra bastante curiosona de leer, con tintes costumbristas, que os recomiendo mucho. Iba a utilizar ahí una palabreja de las mías, pero no. David Rubín, dos obricas de David Rubín. Continuamos con Mike Mignola, quien no conoce a Mike Mignola, para el que no lo conozca solo tengo que deciros Universo Hellboy o Hellboy. Y con el primer volumen de la continuación directa de Hellboy. Hellboy, ya sabéis que, atención spoiler, muere y entonces va al infierno. Con lo cual aquí nos va, ya que es el príncipe, el heredero del diablo, aquí nos van a explicar cómo Hellboy llega al infierno y qué es lo que pasa allá. Una continuación directa de lo que es la historia de Hellboy con el inconfundible trazo y dibujo de Mike Mignola y con toda esa poética esotérica, incluso con tintes de terror, que utiliza Mike Mignola en este universo de Hellboy. Hellboy en el infierno, el descenso. Primer volumen de una nueva etapa de Hellboy que comienza. Que de hecho el volumen 2 sale pronto. Pasamos a Marvel. Y con Marvel traemos Vengadores vs X-Men. El primer volumen recopilatorio. La primera parte, digamos. La contraportada me gusta mucho porque encima las garras de lobez no brillan. Y que nos vamos a encontrar aquí, pues con una de las etapas más curiosas del universo Marvel en la que tanto los Vengadores, como bien dice el título, se enfrentarán a los X-Men. Un cómic hecho por tres grandes, que son, bueno, cuatro grandes, que son Bendis, Jason Aarón, Ed Brubaker y Romita Jr. Bendis es el que llevó un poco de toda la etapa hasta Dinastía de M del universo Marvel. Es un guionista bueno que supo hilar. Es el Gave of Jom, digamos, de Marvel. Jason Aarón tiene ese estilo peculiar, bastante duro y bastante sangriento. Se le conoce, tiene ahora una colección que es Paletos Cabrones o ha trabajado mucho para Lobezno. También tenía uno que es Los Descendientes de la Ira o algo así, que era un volumen autoconclusivo que él hizo independientemente. Ed Brubaker ha trabajado mucho tanto para DC como para Marvel. En DC ha trabajado con Batman, sobre todo en la etapa que se le llamó Sin Miedo. Tiene también muchas cosas suyas de thriller, policiaco y así. Ed Brubaker es un guionista también muy, muy bueno. Y por última, John Romita Jr. John Romita Jr., qué decir de él. Yo siempre lo asemejo mucho a Mark Millar. Y John Romita Jr. es un crack. Su padre empezó con Stan Lee y él siguió, por ejemplo, en Planet Hulk o World War Hulk. Cuatro grandes que se juntan para esta etapa de la Marvel de los X-Men contra los Vengadores. Continuamos con la colección que están sacando del asombroso Spider-Man. Asombroso es esta, ¿no? Sí, asombroso. El volumen 14 lo que han hecho es coger desde el 1 y empezar a publicar en este tipo de tomos más cuidados todo lo que sería la historia de Spider-Man, por si alguien quisiera empezar desde el principio o le gusta alguna época, como la de Civil War, que también está en el tomo número 11, creo que era el 10. Y nada, un recopilatorio, el recopilatorio 14 de Un Nuevo Día, o sea, de Spider-Man, que es Un Nuevo Día, en el que nos plasma como después de la Civil War y la etapa de los nuevos Vengadores de Spider-Man, donde hay unas cuestiones en la vida de Spider-Man muy duras, que no voy a hacer spoilers, como comienza otra vez a ser el famoso trepamuros, ¿no? Ya habiéndose estancado. Y con la aparición de Thanos en las siguientes películas del universo DC, perdón, del universo Marvel, nos recopilan el regreso, el retorno de Thanos, en su propia colección, el volumen 1, que es este famoso junto con Galactus y así, los mayores villanos más fuertes del universo Marvel, y a Thanos lo podríamos comparar en el mundo DC con Darkseid. Thanos ahí está, sin guantelete en este caso, sin guantelete, y nada, una colección nueva que empieza de Thanos, uno de los mayores villanos del universo Marvel. The Beauty, con una portada bastante gótica, bastante terrorífica, y esto es una novedad, que es un poco también una crítica sobre la belleza exterior que hay hoy en día en la sociedad humana, no todos esos complejos y así, pero aquí nos plantean la cuestión de qué... Uy, esa imagen un poco subidita. Aquí nos plantean qué pasaría si hubiera una forma de garantizar que uno se volviera cada día más hermoso, y si esa forma al final fuese de una especie de transmisión sexual, es decir, de una especie de sida pero que te vuelve más hermoso. Pues nada, he tenido que parar porque ha entrado gente. Lo que decía de este, The Beauty, el primer volumen de una colección que promete bastante. Y seguimos un poco con cómic europeo, si correcto, con cómic europeo, y Madame Livingstone. Madame Livingstone que nos va a contar la historia del contexto de la Primera Guerra Mundial, pero en Sudáfrica, creo que era... no, la África Central, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que uno de los... un comandante francés, en lucha con la Armada Alemana, como no, viaja a África y conoce un mulato enigmático que dice que proviene de... o sea, que su descendencia es del famoso explorador escocés David Livingstone. Entonces, pues, mientras... en el contexto de esa Primera Guerra Mundial, nos va a narrar cómo, entre Bélgica, entre las colonias bélgicas y alemanas, nos va a narrar cómo el protagonista, se supone que el sucesor de Livingstone, del famoso explorador escocés, va a intentar, pues, descubrir sus orígenes. Todo esto junto a Mercier, que es el francés que le va a acompañar. Un cómic con tintes históricos muy, muy curioso, y como veis, el dibujo también... espectacular. No sé si se ve por culpa del brillo, pero bueno. Integral, Madame Livingstone. Con tintes históricos. El segundo volumen también nos llega de Black Crow. Black Crow, que es también un cómic con tintes históricos, pero más de temática pirata y navegante. Y en este cómic, lo que... por haceros una sinopsis, digamos que comienza en... en 1775, Nueva Escocia, en medio de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, y un hombre que va a ser el protagonista se embarca... o sea, se infiltra en las... en las líneas inglesas. El nombre es Black Crow, se hace llamar a sí mismo, y la... su misión es informar de un ataque pirata en las líneas insurrectas de George Washington. Lo que pasa es que en ese duque inglés donde se... se mete... él lo que quiere es matar al comandante por venganza. ¿Por qué? Porque ese comandante... es el que mata a su esposa. Es un cómic con tintes de piratas y navegantes, digamos, en el que nos va a llevar pues desde las costas de Egipcio hasta el mito del dorado... un cómic muy curioso, la verdad. Y el dibujo, pues... es que claro, no sé cómo hacerlo para que se vea bien, así se ve lejos. El dibujo tiene un... lo que me ha gustado mucho de este dibujo es los sombreados, y el tipo de color más oscurete concorde con la historia. Black Crow. Y continuamos con Aqua Blue. También otro cómic europeo, que en este caso este... un momentico, a ver... le estoy poniendo de los nervios. Casi un espacio aquí... ¡Ay! Dejadme un segundo... que me organice esto. Es que así lo puedo bajar y se puede ver mejor. Eso es. Bien. Continuamos. Aqua Blue, el tercer volumen. ¿Sinopsis de este cómic? Pues un huérfano, que es Nao, el protagonista, es el único supervivencio de un naufragio espacial en un planeta desconocido que se llama Aqua Blue, un planeta que es casi todo agua, donde hay una raza de... de pescadores, digamos, de seres pescadores. Entonces, él comienza una vida ideal, digamos, en este planeta, pero se ve amenazada por la llegada de unos enterricolas. ¿Qué idea nos van a plasmar aquí? Y cómo el ser humano es destructivo. Cómo a cualquier planeta que llegue, al final, lo trata como suyo y lo intenta destruir. Un poco también vimos esa idea en Avatar, o también se ha jugado mucho con esa idea. Un cómic con tintes ecologistas, y sobre todo, digamos que hace el enfrentamiento entre los defensores de los derechos humanos con las megacorporaciones económicas. O sea, bastante crítico en lo que viene a ser económico-social, y lo que os digo, bajo la premisa de que el ser humano se cree omnipotente y si llega a un planeta nuevo, se cree que es suyo. Ciencia ficción, bastante buena. Aquablu, tercer volumen. Más cómic europeo, también con tinte histórico. Milenio, volumen 1. ¿Qué nos vamos a encontrar en Milenio? Digamos que es, nos basa en la Edad Media, es un thriller histórico de la Edad Media más bien, solo que nos va a juntar un poco toda esa mitología y misticismo de la Edad Media. O sea, criaturas demoniacas, bestias, magia y tal. Entonces, el protagonista, que no me salía la palabra, va detrás de un caso de misteriosos silfos y tiene que descubrir qué misterio se esconde detrás todos estos silfos y las apariciones de bestias malignas. Todo eso bajo un remanente que es los constantes ataques de la abadía del Papa de Roma y los monjes de la abadía de Cluny. Lo dicho, tiene un trazo súper conciso, sobre todo este autor. Estas hojas que hacen brillo con la luz, pues no me dejan enseñaroslo muy bien, pero bueno. Y mezcla lo místico y lo histórico, ya os lo he dicho, en un thriller medieval con tintes fantásticos. Milenio, volumen 1. Continuamos con Sherlock Holmes, Societing, volumen 1. Ya está el 2 también, pero este lo quería reponer. Y esto, digamos que es una continuación directa de cuando Sherlock Holmes lucha contra Moriarty en las famosas cataratas que entre 1991 y 1994 hace ver que él está muerto, pero luego reaparece. Lo que pasa es que en este cómic nos va a mezclar todo lo que es la leyenda de Sherlock Holmes con un toque lovecraftiano de cosas, digamos, esotéricas. Como pueden ser desde zombies a vampiros y en este cómic en concreto, en el de Societi 1, lo que nos va a traer es cómo Sherlock Holmes junto a Mycroft y la Skåndal Yard que no me salía van a ir detrás del que dice ser el imitador de Jack el Destripador. Pero todo eso se va a tintar con unos toques esotéricos bastante curiosos y con una estética muy lovecraftiana. Sherlock Holmes o 7 y volumen 1. Traemos el volumen 1 porque pronto sale el 2 de Luces del Norte que está basado en la novela de Philip Pullman La materia oscura. Un cómic fantástico y bastante tierno de cómo una niña junto con su amigo deciden ir tras los pasos del tío de esta. Unos pasos que los van a llevar a unas aventuras fantásticas en el sentido de fantasía con cosas muy curiosas. El dibujo es lo que me ha llamado la atención de este cómic porque es bastante característico. Es como así como infantil pero muy muy curioso. Y lo que os digo el volumen 1 de Luces del Norte Caemos ya que por fin se ha acabado de Xavier Dorison un gran 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 guionista que ha hecho cosas como que no ha hecho Xavier Dorison pero bueno por hacer un simpel es como Jandu Fax Propet estoy mirando ya porque tengo algunos Asgard Cruzada tiene la verdad que bastante cosas de tinte histórico tinte de ciencia ficción y es un guionista muy bueno en este caso se junta con Mathieu Lefoy y nos trae la historia de Long John Silver Long John Silver para que no los conozcáis es un personaje que que sale de la novela de R.L. Stevenson de La Isla del Tesoro por cierto una novela que Hugo Pratt hizo la adaptación al cómic Hugo Pratt el corto mal al tes y esto que es un cómic histórico de piratas cómic histórico de piratas sobre la vida de Long John Silver nos va a situar en la Amazonia con todo eso del oro prometido y historias de piratas cómic que yo me he leído el número 1 y 2 y la verdad que me ha enganchado bastante quiero leerme el 3 y el 4 para caberlo la colección completa de Long John Silver y por último ¿cuánto llevo? uff 22 minutos se me enrolla un mogollón la muerte de Stalin muerte de Stalin un cómic brutal también histórico aunque también con interpretaciones de los autores en el que nos va a narrar cómo fue la muerte de Stalin toda esa conspiración que hubo detrás de ella cómo evolucionó la Rusia después de esto o las conclusiones y sobre todo es trama política y y traiciones por doquier para todos los que estéis interesados en esa etapa de la historia la muerte de Stalin y con esto que me está quedando ya uff 23 minutacos estoy muy loco tendríamos el unboxing de cómics de esta semana gracias por verlo por aguantar tanto y ya sabéis like, compartir, comentar cualquier cosiga que queráis y lo que os digo intentaré hacerlos mejor y más rápido en el futuro vamos aprendiendo sin más dilación nos vemos en futuros unboxing venga